El Mano El Mano El Mano No hay barrera ni enemigo Que resista su poder Amo hermano Jesucristo Nos ayuda a vencer Lucharemos todos juntos Con nosotros está Jesús La batalla que tenemos Ella venció en la cruz La historia de Israel Nos ayuda a confiar Mismo habiendo enemigos Nos ayuda a avanzar Y Dios es por nosotros ¿Quién será contra nosotros?